Siento que perdí mi tiempo, que mi vida por momento no la valoré Como de ella, y aquí me voy, intentando recuperar La parte de ella, aunque me muera Porque me siento vacío cuando me miro al espejo No veo a la persona que yo era ni de lejos Hablando solo yo mismo, peleo con el silencio Entiendo por qué la vida me trata así, no lo entenderé Yo siempre que camino firme, yo jamás pierdo la pena Ha sido la primera piedra que en mis ojos cae Maldita droga, que hasta el invierno me lleva Puede conmigo, ya no veo las estrellas Me siento muerto, libre cumple poco con pena Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Me busqué la ruina y no me dejaron Le robé y engañé y me perdonaron No existen palabras pa' tanto calvario Olores llenos de dolores, mi cuerpo es esa sensación Mi sangre llena de veneno en mi bocana No existen, perdiendo la cabeza, mi madre mientras te reza Dios mío, ¿por qué me dejas? Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí Devuélveme todas mis ganas de volver a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de ti Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar contigo a mí